A tu salud con María Laura García Sean bienvenidos a esta nueva edición de A tu salud, el único espacio dedicado a facilitarles las herramientas necesarias para optimizar su calidad de vida y la de su familia. Hoy hablaremos de la hipertensión portal en niños, una condición generada por diversos procesos patológicos que cursan como patología primaria. Para detallar cuáles son estos procesos y cómo identificar sus síntomas, contamos con la presencia del Dr. Leopoldo Briceño Iragorri, cirujano infantil, quien además expondrá cuáles son sus causas, cómo se realiza su diagnóstico y cuál es el tratamiento a seguir. La hipertensión portal en general es una enfermedad producida por un obstáculo a nivel del hígado o de las venas que llegan o salen del hígado que producen una rémora sanguínea a nivel de los vasos del intestino sobre todo, a nivel de las arterias de las venas mesentéricas. La diferencia entre niños y adultos basa en que la mayoría de las causas que producen la hipertensión portal en el niño son productos de defecto congénito a nivel del sistema porta. El sistema porta es el que lleva la sangre al hígado. Ese obstáculo produce una rémora sanguínea que es la que produce la hipertensión portal. El síntoma principal de esta enfermedad es el vómito de sangre. ¿Qué pasa? Que las venas a nivel del esófago que están dilatadas por causa de la hipertensión portal, ellas se revientan ya sea del estómago que sube al esófago y se rompen las varices que hay en el tercio inferior del esófago. El diagnóstico de la hipertensión portal se hace primero con un estudio integral del niño, el interrogatorio para ver el origen de esta enfermedad. Como dije antes puede ser una enfermedad congénita pero también puede ser una enfermedad consecutiva a una cirrosis hepática o una hepatitis previa que haya tenido el niño o otra malformación congénita intrahepática. Pero la recomendación es que el adulto no tomar licor, no comer alimentos que produzcan acidez gástrica. Igual no tomar alimentos, drogas, aspirina o esas cosas que irriten y rompan las varices y llevar una vía sana. Y en el niño el cuidado es más fácil porque el niño no toma licor, etcétera, pero puede una dieta adecuada y drogas que bajen la presión en el sistema porta. Este tipo de patología debe ser atendida por médicos especializados oportunamente. No olvide que cada caso es diferente y por lo tanto su tratamiento también lo es. Hasta una nueva edición de A Tu Salud. Salud por todos los medios. A Tu Salud con María Laura García.